Bueno, seguimos en Música y Show hasta las 20 horas. Está acá Claudio Benavides. ¿Cómo estás, Claudio, querido? ¿Todo bien? ¡Dale! Hola, Bacalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, es un placer estar nuevamente acá en el programa. Saludo a toda la gente ahí que está del otro lado viéndonos. Bueno, el sábado que viene van a estar con... Con Ilan. Sí, sí, vamos a estar ahí en Coliseo haciendo... Sábado 11, ¿eh? Así es, lo mejor de la música vayanada. Con Ilan. Con Ilan Camargo. En Ilan Camargo, sábado 11, va a estar Claudio Benavides. Ilan Camargo de vuelta, el número uno del vallenato, en Coliseo, ¿eh? Así es, vamos a estar ahí compartiendo música en vivo, así que lo vamos a esperar a todos. Bueno, ahora van a probar un poquito el sonido porque van a tocar en vivo. Así que no se desesperen. Decimos un poquito la gris. Exactamente, vamos a contar que esta noche vamos a estar bailando en Coliseo. En el último disco, no te pierdas la presentación de Los Conti, La Grupera, Dimas Sotelo y Los Capos esta noche en Coliseo. Mañana Emiliano Cardoso y Los Cardositos, Los Hermanos Salazar, Los Kunumí, Diamantes Vallenatos, Jorge Rubén, Los Auténticos Santillanos y Tropical 5 desde las 6 de la tarde. Esta noche en El Patio, no te olvides, los amigos de El Chamamé, Nico Gómez y su chaque de El Chamamé, Trinidad, Tobago, Tropical 5, Los Auténticos Santillanos, Juanchi, Los Auténticos, todos estos por 800 pesitos nada más. Bueno, bueno, perfecto, perfecto. Vamos a ir probando entonces, listo, listo. Vamos a ir probando un poquito el sonido porque van a tocar en vivo. A ver, probar. A ver, a ver, a ver el acordeón. A ver el bajo. A ver la guitarra. Espectacular, a ver. Sí, estamos, estamos, listo. ¿Podemos largar de hoy? Ah, largamos. Largamos, Mariano, largamos. Claudio Benavides en Música y Show. ¡Vale! Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos nuestra música en vivo. Presentando temas nuevos. Claudio Benavides para todos ustedes. ¡Viva! Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire, nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que a mí. La piedra venenosa no te deja ver. Me siento mojilado y tan pequeño. No, 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 no. No, no. Ven, y cuéntame la verdad. Ten piedra. Y dime por qué. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No eres más que vanidad, hasta lástima me da Piensa que todo gira a tus pies y que puedes tener todo lo que te imaginas Que equivocada estás, que equivocada estás, ya de mí te pude arrancar Y esta será la última vez que me mires, la última vez que me toques La última vez que te escucho, con falsas promesas pidiendo perdón Y esta será la última vez que sufro, fingiendo tu amor en la clama Comprende que esto es un fracaso, y esta será la última vez, la última vez Óyelo mi amor Viene y vamos a continuar con más música en vivo de Claudio Benavides Y esto que suena... Y que dice así... Pasaré por ti esta noche Ya conozco de memoria el camino hacia la casa donde fui feliz un día Y hoy soy una visita más Me recibe fríamente Todo es tan grande Todo es tan tan como antes Mas tu cuerpo tiene llaves Por si atacan los recuerdos Y nos da por recordar Se supone que por ti Se supone que por ti no sienta nada El pasado no me pesa ya Se supone que es muy fácil repetir Que bien me va Que bien me va Aunque por dentro No esté muriendo Se supone que mejor no he separado Y la vida debe continuar Se supone que ya no me importa quién Te besará Esta es mi pena Por suponer que te podía olvidar Me despido en el portal Me despido en el portal Y me arranco de un suspiro Las palabras Tú ya tienes otro amor Yo regreso a mi dolor Ya no quiero nada más Se supone que por ti no siento nada Y el pasado no me pesa ya Se supone que ya no me importa quién Me besará Esa es mi pena Por suponer que te podía olvidar Viene ahí Viene ahí A continuación una canción que me pertenece En la intro de música Que va para todos ustedes Se llama Extrañándote Y suena... Y dices... ¡Bueno qué! ¡Bueno qué! ¡Bueno qué! ¡Bueno qué! ¡Ah, á regresa Antes que te vaya déjame decirte Que no era mi intención haber causado daño Y no pienses que tu llegada es en mal Contigo yo aprendí Las cosas del amor Cosa maravillosa que cambió mi vida Y ahora estoy aquí Alejado de tus besos Extrañando tu mirada Y sin poderte acariciar Nunca te olvides cuando yo te amo Te fuiste un segundo de mi lado Y te voy extrañando Me falta un pedazo de mi vida Nada ni nadie puede separarnos Aunque quisieras no van a lograrlo Porque estamos hoy unidos Tu corazoncito con el mío Y aunque estemos distanciados Sé que te tengo a mi lado Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Mi guitarra me mira Mi guitarra me mira e intenta consolarme Y Dios me manda esta canción Me mira directo al corazón Porque él sí sabe lo que yo siento por ti Y yo sigo aquí Sentado junto a la cama Sentado junto a la cama Y a mi lado no te encuentro Pero sé que volverá Nunca te olvides cuando yo te amo Después de un segundo de mi lado Y te estoy extrañando Me falta un pedazo de mi vida Nada ni nadie puede separarnos Aunque quisieras no van a lograrlo Porque estamos hoy unidos Tu corazoncito con el mío Y aunque estemos distanciados Sé que te tengo a mi lado Que grande, impresionante, Claudio Benavides La bienvenida nuevamente, querido Tanto tiempo, che En serio, bastante tiempo Hace rato no venía por acá, eh Con los chicos, está afuera ya el pulpo Che Pobre, pobre Hoy va a cobrar un toco de vida Hoy le toca, hoy come carne Mirá si te cuento lo que me dijo afuera No, lo dejamos ahí, mejor Te pido que se queden un cachito más La banda está sonando espectacularmente bien Están sonando en vivo Así que bueno Agradecido por la visita, eh Por favor, gracias A la familia Insaurralde un saludo enorme A Vilma, un beso Y al señor Félix Segovia Feliz cumple que hoy Está cumpliendo un año más de vida Así que, feliz cumple Hacemos una tanda cortita Y ya regresamos Hay más Claudio Benavides Aquí en Música y Show Dale Valeu Valeu